¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Katherine, por si nunca hayan visto ninguno de mis videos. Y el día de hoy vamos a estarnos realizando un maquillaje desde cero, como normalmente lo hacemos aquí en el canal, ya saben. Y bueno chicas, ya vieron la paleta que voy a estar ocupando. Va a ser Jasmine de Beauty Creations. La verdad, hoy tengo ganas de hacer un maquillaje café con azul, no sé. Quiero ver qué tal esa combinación, si se nos ve bonito y a ver qué maquillaje nos sale. Así que bienvenidas chicas, vamos a comenzar. Ya saben que a mí me gusta comenzar con los ojos. Me adelanté con la ceja para que también no se haga tan largo el video. Ya saben normalmente qué pomada uso y cómo hago mis cejas de una forma bien fácil, que nada más trazo arriba, abajo y relleno literal. Y ocupo la pomada de Amoros en el tono brunette mediano, que es la pomada que más me ha gustado, que he probado. Digo, tampoco he probado muchas, pero es la que más me ha acomodado. Voy a tomar este corrector como si fuera una prebase, como si fuera un primer. Y voy a buscar mi brocha para difuminar el corrector. Que ustedes ya la han visto, aquí está, miren. Y voy a aplicar una poca cantidad. Esto lo hago para que las sombras me pigmenten un poquito más. Y también para emparejar el tono que tiene mi párpado, que no se vea esa tonalidad, que se vea más blanca, más lisita y podamos trabajar mejor. Yo no sello el corrector, pero eso es gusto personal. Siento que así, pues se difuminan bien las sombras, pero si ustedes lo sellan, está bien. Aquí cada quien lo hace a su manera, ya saben. Yo solamente les doy una propuesta. Lo llevo ligeramente debajo y hago lo mismo con mi otro. Y ahora sí, vamos a seguir. Nada más, déjenle un botandito a mi té. Es que hace mucho frío, está nublado. Y soy muy friolenta yo, entonces tengo ya mi té. Ya tiene ratito, pero creo que ya hasta se me enfrió. Como ya les había comentado, voy a estar utilizando la paleta Jasmine de Beauty Creations. Una paleta súper bonita que la mayoría tienen. Yo sé que la mayoría la tienen. Y si no, recuerden que ustedes pueden utilizar los productos que tengan. Voy a iniciar con un tono café y voy a tomar este de por aquí. Vamos a ir dando profundidad un poquito con este de acá. Pero voy a comenzar con este. Voy a tomar una brocha de difuminar. Yo creo que voy a tomar esta de la marca de Do Color o Do Color. No sé la verdad cómo se pronuncie. Voy a tomar un poco y voy a ir por todo mi párpado. De hecho, este es el tono. Es que yo vi un maquillaje en Pinterest de estos tonos cafés con azul. Y me gustó un montón. Me gusta mucho el tono que da. Voy a difuminar ligeramente hacia arriba un poquito. Voy a pigmentar un poquito más aquí. Y vuelvo a difuminar. Lo hago con mano suave, como ustedes pueden ver, tomándome mi tiempo. Recuerden que eso es muy indispensable a la hora de realizarse su maquillaje. Para que les quede un maquillaje limpio, un maquillaje bonito. Lo tengo de esta forma y voy a tomar ahora una brocha más pequeñita. Igual es de difuminar, pero es más pequeña. Y voy a tomar un poquito de este café. Para darle profundidad. Solamente un poquito. Creo que con esto es suficiente. Y lo voy a concentrar aquí. Lo voy a ir metiendo muy poquito. Para que se haga ese degrade. Miren. Ahí se ve la diferencia. No sé si la puedan apreciar. Y vamos a difuminar lo mejor que podamos. Con mano suave. Vamos a ir poco a poco. Lo tengo de esta forma y voy a hacer un corte. Voy a tomar esta broncha que es de la marca Aranza Cosmetics. Es precisamente para corrector. Y tomé un poquito del corrector de Pink Up. Y voy a hacer mi corte. De esta forma. Lo voy a llevar unos tres cuartos. No va a ser un corte completo. Ya lo tengo de esta forma. Ahora voy a sellar el corrector con este tono azul de la paleta. Es un tono como azul cielo. Y lo voy a ir sellando. Algo así nos va quedando hasta ahorita. Y con una brocha voy a colocar un poquito de glitter. Este que es azul. Igual. Y de forma dispersa. Que no me quede como que tan parejito. Voy a estar colocando el glitter. Lo voy a poner algo disparejo. Nada más quiero como que brille un poquito. De esta forma. Ya se ve diferente. Ya se ve como que más llamativo el look. Y lo voy a dejar un poquito ahorita así. Y voy a pasar al rostro. Por aquí tengo los primers que voy a estar utilizando. Son esos de la marca Italia Deluxe. Que me han gustado mucho. En conjunto. Por separado. Me gustan mucho. Este lo siento más como un serum preparador de piel. No tanto como primer. Aunque deja una piel súper bonita. Y muy refrescante. Eso sí. Yo pues ya tengo mis cremas puestas. Lo que me coloco en mi rostro. Y ahora voy a tomar un poquito de este primer. Que es un primer sólido. Es principalmente para los poros. Y voy a tomar un poquito. Aquí en la nariz. Y aquí en esta parte de mi cara. De base voy a estar ocupando esta de la marca de Amorus. Es mi tono Ivory. Recuerden que esta base me queda un poco clara. Un tono más clara que mi tono natural. Pero lo tratamos de corregir. Voy a estar difuminando con la esponja. A manera de rebote. Aplicé un poco de corrector. Este corrector es de la marca Natura. Me parece que el tono se llama Medium. Y voy a difuminar también con la esponja. Es un corrector de buena cobertura. Me gusta mucho. Y como pueden ver. Se difumina muy, muy fácil. En esta parte de aquí. Como es un corrector ligerito. Bueno, no tan ligerito. Pero sí lo dejo como que se asiente un poquito. Para darle también un poquito más de consistencia. Y que resalte más el color. Que se vea con una mejor apariencia. Ya lo voy a difuminar. Y voy a sellar todo mi rostro. Con este polvo suelto. De la marca Bisú. Este polvo me gusta mucho. A mí lo personal. Este es en el tono 01. Que se llama Chac Moule. Y voy a aplicar con esta esponjita. De Adara Paris. Bueno, muchachas. Vamos a seguir con el rostro. Ya tengo sellada la base. Y ahora de esta paleta. De floral bloom. De la marca Beauty Creations. Voy a tomar estos dos tonos. Para marcar un poquito de contorno. Y lo voy a ir colocando de esta forma. Para terminar los ojos y de pestañas. Voy a utilizar estos de la marca de Amorus. Espero que no se vean como que tan dramáticas. Y no tapen todo el look. Son en el modelo 25. Y las voy a pegar igual con el pegamento de la misma marca. Que ustedes saben que me gusta mucho. Es transparente. Entonces déjenme colocar las pestañas. Y van quedando los ojos y el maquillaje en general. En la parte de abajo coloqué el mismo tono azul. Lo difumine un poquito con el tono café. Y coloqué también un poquito de glitter. Para que resalten más los ojos. Voy a tomar de la misma colección de floral bloom. La paleta de rubores. Y yo creo que al día de hoy voy a tomar este color. Que es muy natural. Y lo voy a colocar por aquí. Creo que con esto es suficiente. Y voy a pasar a los labios. Tengo aquí este delineador de la marca Bisú. Es un tinta line en el tono natural. Voy a delinear mis labios con este. Y ahorita escojo el labial. Ocupé este labial de la marca Hollywood Cosmetics. Que es en el tono esmeralda. Es un nude muy bonito. Todavía no termina de secar por completo. Porque son acabado mate. Lo voy a dejar que seque. Y mientras voy a pasar al iluminador. Voy a tomar este de la paleta de Prolux. Que me gusta mucho. Y que se los mostré. Que se me rompió. Pero aún así lo sigo usando. Miren. Ahí se ve como está bien polvoso. Y voy a aplicarlo por aquí. Un poquito. Miren como refleja. Súper bonito. Ya para terminar. Voy a fijar todo esto. Con esta agua inteligente. 4 en 1 de. I love colors. Esta es de aroma caléndula. Tiene ácido hialurónico. Es para limpiar. Tonifica. Balancea el pH. Y además humecta. La voy a agitar. Y voy a fijar todo esto. Voy a dejar que seque un poquito. Y el día de hoy me voy a dejar así el cabello. Me gustó como se ve recogido. También para que ustedes no se aburran siempre de verme con el cabello suelto. Y ahorita regreso con ustedes para despedir el video. Y bueno muchachos. Lo voy a hacer un poquito más para atrás. Para que lo aprecien mejor. Y así es como se ve el maquillaje el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que aquí en el canal. Realizamos maquillajes fáciles. Sencillos. Rápidos. Que todas podamos realizar. Con productos que la mayoría tenemos. Y que los podemos encontrar. Ya pues no en cualquier lugar. Pero si ya en muchos lugares. En donde venden maquillaje. Y bueno. Esta fue mi propuesta el día de hoy. Díganme aquí en los comentarios. Que les parece. Les gustó. No les gustó. Lo usarían. Que le cambiarían. Que productos tienen. Que productos les gusta. Si utilizaron igual. La paleta. Si es que lo realizan. Ya saben que a mí me gusta. Siempre leer. Todos sus comentarios. La mayoría de veces. Se los contesto. Y también recuerden. Que me ayudarían muchísimo. Si le dan like al video. Esto me ayuda mucho. A mí aquí en el canal. Para que. Lleguen a más personas. Y más personas. Se vayan uniendo aquí. A la bonita comunidad que tenemos. También recuerden que. Tengo redes sociales. Tenemos Facebook. Instagram. TikTok. Por allá les subo también contenido. Y si no se han suscrito. Y es la primera vez. Que me ven. Y les gustó el contenido. De este canal. Las invito a que se suscriban. Aquí en el botón rojo. De aquí abajito. Y también. Que activen la campana. De notificaciones. Para que cada que yo suba. Un video. YouTube les avise. Y así. No se pierdan. Ninguno de los videos. Que aquí subimos. En el canal. Y bueno chicas. Eso es todo de mi parte. Nos vemos. En un próximo video. Gracias por ver. Adiós.